La Paz, Baja California Sur, El Universal. La Altera instruida por el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, pide mantener un alto nivel de atención a la información oficial. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, indicó esta mañana de sábado que el huracán se ubicó a 870 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, y se pronostican tormentas puntuales muy fuertes en BCS, Sinaloa y Nayarit. Preven que en los siguientes días el huracán modificará gradualmente su trayectoria hacia la parte central de la península de Baja California y de mantener esta dirección, tocará tierra como tormenta tropical durante la tarde-noche del próximo lunes 1 de octubre. Las autoridades piden a la población estar atenta a las recomendaciones. Rosa, se desplaza hacia el norte, a 15 kilómetros por hora y presenta vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, y rachas de hasta 195. El SMN alertó a la población de Sinaloa, BCS y Nayarit para que extreme precauciones ante los efectos de lluvia, viento y oleaje elevado. ¡Suscríbete al canal!